Y hace 50 años siendo Presidente Adolfo López Mateos y Secretario de Educación Pública Jaime Torres Modelo tuvieron esta visión de poder preservar nuestra herencia, nuestra historia, nuestras tradiciones y creo que hoy al escuchar cuando cantaban el himno nacional en agua, sin duda todos entendemos que así como nos sentimos orgullosos de ser mexicanos también debemos sentirnos orgullosos de nuestro origen, de nuestra historia, de nuestras culturas. Aquí en Puebla tenemos 601 mil personas de origen indígena que hablan alguno de los siete idiomas que tenemos, principalmente como se ha comentado el náhuatl. Esto representa más del 11% de la población total y tenemos 120 mil niños participando en educación indígena. Y creo que la esencia del esfuerzo y de la visión que se tuvo hace 50 años para mí se resume en una frase que escuché y que me parece verdaderamente profunda y la comentaba una persona indígena y decía queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos seguir estando como estamos. Fundamentalmente, ¿qué nos dicen? Que tienen el orgullo de su historia y de su cultura pero que a la vez tienen mejores condiciones de mí. Y en este sentido yo estoy convencido de que la educación es la mejor inversión en el futuro porque con la educación le estamos dando a las nuevas generaciones las herramientas que les permitan competir exitosamente en un entorno extraordinario. Puebla como entidad tiene una presencia significativa de pueblos indígenas debido a que ocupa el cuarto lugar en el país y el primer lugar de hablantes de la lengua náutica. Hace 50 años se inició la atención educativa con un enfoque castellanizador lo que implicaba desaparecer las lenguas maternas. Para darnos cuenta de que esta forma de trabajo no contribuía al fortalecimiento de las lenguas y a la cultura se transitó al enfoque bilingüe bicultural y actualmente se orienta a la labor educativa con una perspectiva intercultural. Desde la esencia republicana de nuestra carta magna hay que afirmar que el patrimonio cultural de los pueblos originarios es la base para que la escuela indígena o de cualquier otra modalidad construya ciudadanía democrática orientando a una sociedad más educativa e inclusiva al incorporar en sus plantas y programas de estudio las lenguas y las culturas indígenas. En México actualmente hay 1.6 millones de estudiantes indígenas que cruzan la educación básica y que aburan al desarrollo social, cultural, político, económico y espiritual de los pueblos originarios sumando a la educación pública rasgos de identidad, legitimidad, pertenencia y calidad que a todos enriquecen. Maestros y maestras indígenas se ocupan día a día de dar pertenencia a la educación que estos pequeños reciben.